Una pareja fue procesada por presuntamente arruinar y provocar la muerte de su hija de siete años en Coahuila. Cristal Monserrat, de siete años, fue agredida el 17 de marzo en un domicilio ubicado en la calle de La Fuente, en la zona centro del municipio de General Cepeda. Juan y Rosa, su padre biológico y su madrastra, le provocaron un trauma craneal ese día. La niña ingresó al Hospital Materno Infantil de Saltillo, donde permaneció cinco días en cuidados intensivos, hasta que finalmente perdió la vida. Entonces, las autoridades iniciaron una investigación por maltrato infantil y el 24 de marzo, la pareja fue detenida acusada de... en grado de tentativa. En la audiencia, el reporte médico y las declaraciones de los cuatro hijos menores de la madrastra confirmaron que Cristal Monserrat era víctima de... además de que era golpeada y agredida verbalmente. La niña dormía en el piso, la privaban de alimento y de su derecho a estudiar. Incluso, en una ocasión le quebraron un brazo. A la pareja se le impuso prisión preventiva sin derecho a fianza durante tres meses, en tanto se lleva a cabo la investigación. Este caso nos hace cuestionar cómo es que el hogar no es el lugar más seguro para las y los niños. Te invitamos a dejar tu opinión en los comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias!